Y están volando en la plaza, y están alegres bailando, las bozas de la campaña y los soldados sentados. Un triunfo de cuatro caras, cuatro del sol desechados. Este es el triunfo línea de los patricios, que digo de los patricios. Caen los granistas con un granizo, caen pa' con un granizo. Este es el triunfo línea de las mujeres, que el ritmo de las mujeres. ¡Qué bonito no bailan cuando ellas quieren, que digo cuando ellas quieren! ¡Último zapato, quiero un paisano! ¡Último zapato, quiero un paisano!